Yo soy miope y tu? Yo soy mas miope que yo Miope Esos son los de las i, son los que tenia que? Ese los tenia bien, esos ejercicios los dominaba bastante bien Alguien lo tenia mal a la espalda frente Yo que bajo El parado del primero, mas parado del segundo, menos el doble, primero por el segundo Eso, sabe como lo dice? El calculador que no me da tiempo Venga ya Venga ya Uno menos uno, cero, queda Menos dos, mas cuatro, que tontos Ese era el ejercicio de todo el mundo Que acepto Lo adivinando Se acababa con José Luis Pero claro, los otros paramos El dice era, y este tambien Ahora lo quiere copiar, está todo el día Con los brazos cruzados y ahora lo quiere copiar Pero esto Hay que hacerlo por Pasarlo a Dos por coseno treinta, mas dos por ceno treinta Y eso es igual Pero yo lo que dice es como Yo he puesto dos treinta grados Partio dos cuarenta y cinco Y me daba dos menos quince grados Y ya lo ha pasado Es inteligente tambien No lo he visto yo Como lo he visto bien Mira, como tú puedes poner esto asi Si Así lo hice yo Este tiene cabeza Este fue para por el cd De los que ponen mucho Inspector, como inspector ¿Has visto lo que ha pasado en el tira? Que ha pasado? A la mitad hacia el cuartel En una de estos de droga Que matar Se han detenido Se han detenido Se han detenido Y a la mitad Y eran un puebluso Y porque eran cinco Y han detenido a vos Se han matado que van a matar ¿Qué te crees? Esto es Estados Unidos Esto es Facebook El Facebook El Facebook El Facebook Para que cada carretera De esta de ¿Cómo es? De Ronda De Ronda no De Omey Habia caído una piedra Y espero del año 2008 Claro, lo pongo así Mero de París Esto es un rollo Es complicarse la vida Con lo fácil que es lo otro Es complicarse Lo que va Es más fácil Es que soy más tradicional Claro Tú Tú Sí Yo le voy a ir a la casculadora Y ya está Que yo con la casculadora No puedo hacer Bueno, sí lo puedo hacer Pero me pongo así Si Yo la acabo de hacer Claro, yo lo hago así Es más cómodo 2 coseno 15 Más 2 seno 15 Más 4 coseno 85 Ahora vienen los niños chicas Como van a callar Salen un puño de Rails Es un chico Ahora vienen algunos Pero Iba ya está tranquilo, son los viernes. ¿Otro? Este, este también nos murió. El que no es este. El 4 es un físico grado, ¿por qué? ¿Y yo? Tú no sabes las operaciones. Ah, está mal, tío. ¡Anda! ¡Anda! Si, si, si. Claro, porque hay todo bien. Es que eso es por complicarte la vida. Por eso es por complicarte, ¿no? No ha dividido bien. Y para lo fácil que hace, lo normal. Pero si así es mucho más fácil. Pone dos seno treinta. Que más fácil a ti, chiquillo. Que más fácil. Ah, que me estaba radiando por el 4 este. El maestro tiene su circuito en la... Claro, y si lo hace como a él le gusta, te... Te pone más nota. Tan fácil, pero te acabas de equivocar. No, por Dios. Porque es muy fácil. Yo estaba pensando en otra cosa. Yo por mi método cutre... Yo por mi método cutre... No, por eso es muy fácil. No, 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 no. Pero el otro, el de... El de Chimecho pasa el último. El de Chimecho pasa el último y lo pasa con pie. ¿Eh? El de Chimecho pasa el último y lo pasa con pie. ¿Otro? ¿Pero en tu hijo...? ¿Pero en tu hijo? ¿Pero en tu hijo? Hay cinturón de chicas. No. Y lo apartanto copio. Es como si yo lo copiaba. ¿Pero? Claro. La copia limpia de estos estudios había hecho. ¿Pero por qué? Tú las matemáticas las ya vienes. El examen del libro de... Inglés la pasa con pie. El examen era fácil. El... El de... El de... El de... la foto y ya que entendió la foto. Mira, el examen del diólogo de inglés es también cosa que uní. No, no era difícil. Yo no digo que. Y estoy de algo copiando ahí. El mal no me avisa, que tengo letra de universitario. Porque digo que ha habido la puta puta perra. ¿Qué te avisa? El mal. Porque me estoy copiando apuntes y pido como... Yo copio ahora, como me va hablando, dije bien. Claro. Me ha encantado el niño de este... Yo... Para hacerlo de forma segura. Yo copio. Copio uno tan rápido que ni me dejo. No, no lo frazaco que tiene. No, esta es que la lata. Ah, sí. Venga. La canillilla. Bueno. Ya os voy a decir que... No importa la cantidad sino la calidad. Se copia y luego de ponerla es capaz de entenderlo. Bueno. ¿Cómo hago esto? Primero es quitar la raíz. ¿Este qué número es? Lo hicimos en la... ¿Cómo que quita la raíz? No, que quita la raíz. Lo pasa a polar. Lo tiene que pasar a polar. Lo pasa a polar. No se puede. Pues yo le puse la raíz tercera y... A tomar por culo. No se puede. Es que en la FI se pusimos dejo. Porque es medio mi coraje. Me reventó la cabeza. José Luis, pero si eso no se puede hacer. No, sí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Las soluciones de la ecuación daban números complejos. Daban uno... Claro. Y menos una. Es de números complejos a tope. ¿Y este qué número es? Menos uno. Menos uno. ¿Qué más? Ya está. No. No, no he encargado. No, no he encargado. No, no he encargado. Ahora. ¿Qué? ¿Tercera? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? 0, 90. Menos uno. 180. Y menos uno. O sea, raíz de dos ahora sí. 45. ¿Falero de casco? No. No, a ver. Menos doscientos veinticinco. A mí no me gusta poner menos doscientos veinticinco. No me gusta. Pues ponle. Si no es más de doscientos veinticinco. Prefiero poner esto. Prefiero. Prefiero. Ciento treinticinco. Que si lo hace tampoco va a ser. No te voy a poner más. Y ahora, ¿cómo se hacía la raíz cúbica? Pues tú cogías. El módulo era raíz cúbica de raíz cuadrada de 2. ¿Qué raíz es esta de 2? Y ahora daba tres años. Tú tenías que hacer ciento treinta y cinco más. Cero por trescientos veinticinco partido 3. Ciento treinta y cinco más uno por trescientos veinticinco partido 3. Muy bien. Y ciento treinta y cinco más dos por trescientos veinticinco partido 3. Y ya está. Ya lo vimos veinte veces ahí. No tengo ni puta idea. Y puñete los formularios. Que no lo hacéis. Esto es que tenía lista. Es inútil. Un ejercicio de cada cosa. ¿Cómo lo hacéis la raíz? Así. En dos folios o dos folios mucho ya. Este es el que no sabía hacer. Este es el que no sabía hacer. Este es el que no sabía hacer. Sabía. Que no se sientes